¡Rodrid! ¡Rodrid! ¡Métete! ¡Métete! Baja a ayudar a Álvaro, Rodri, que son tres. ¡Siega, dale! ¡Siega, dale! Estamos en un balón muy malo. Por lo tanto, tengo que estar más cerca. ¡Acá, acá no va! Hay tranquilidad, ¿eh? Poco a poco. Aquí Joshua. Llevo a Marco, claro. ¡Claro, Joshua! ¡No, Marco, vamos! ¡Sigue peleando! ¡No, Marco! ¡Sigue! ¡Olvida el jugador, Marco! ¡Ah, Marío! ¡Venga, Juan, nos ayuda! ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien! ¡Los ojos ayer! ¡Marco, olvídate! ¡Vamos, Marío! ¡Aparece alguien! ¡Venga, Juan! ¡No te duermas, Juan! ¡No te duermas! ¡No, loco no, Adri! ¡Nos ayuda, Carlos! ¡Perfecto! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Joder! ¡Juan! ¡Juan! ¡No me puedes! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien, Edomir, frío! ¡Venga, everyday! ¡Bien! ¡Bien, Marco! Becas, buen formal, coñones. ¡Cuali! ¡Bien, Cuapran, buen's! ¡Bien, Juan, buen mal, coñones y dos vales! ¡Des, Juan, buen abierto! Este, qué trabe la huerta? Miren, venganos, comprens. ¡Valen jokes con goinhos! que llegue a la policía que no puede tirar a la policía Adri, que problema aquí creo que fuera una primera casa pero igual vuelve un pulitín con la abuela para que no esté tanto tiempo lleno que bien, trabaja que la lleva no, no, no pueden disputar un barrio esa barrera no se mueve eh atrás ya pasó ya pasó mira Iván ya mira para arriba va Abraham mira atrás mira atrás que tiene tú atrás José bueno tranquilo eh Rodri va sí claro Martiches venga 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 penalti digo yo que sí claro 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 venga j ¡Gracias! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Es imposible! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya volamos a Martín! ¡Bien! ¡Venga, uno! ¡Vamos! ¡Vencio! ¡Vamos Madrid! ¡Aquí podéis! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Entrad! ¡Vámonos cuatro ahí! ¡Bien! ¡Marco! ¡Ya, Marco! ¡Habamos! ¡Venga, que podéis! Así que venga ¡No me lo con valéis! ¡No me lo con valéis! ¡Por favor no se te da! ¡No! ¡Hombre que no! ¡Oye! ¡Afuera! ¡Me está bien! ¡Alarío! ¡Pase! ¡Fase! ¡Ya! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Bien Roblox! ¡Vamos Martín! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien todos los chavales! ¡Bien Martín! ¡Listro! 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 Vamos, Martín. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, los chavales! ¡Vamos bien todos los chavales! ¡Bien, Marcey! ¡Árbitro! ¡Vamos, Juan! ¡Juan, vamos, tranquilo! ¡Vamos, Juan! ¡Bien, Marcey! ¡Bien, Marcey! ¡Vené! ¡Vené, busca arriba! ¡Vené! ¡Bien, Marcey! ¡Bien, Marcey! ¡Bien, Marcey! ¡Arriba! ¡Juera ahí! ¡Bien! Vem, vamos. Habitude visite, para que vayáis a lleváis a menina cuando vayáis hasta acá? ¡Bien, bien, bien! ¡ eso es! ¡Van, van! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡¡Eso es! ¡Edu, no empecemos! ¡Que bello te hace! ¡Va, me Tokyo! ¡No Tobamario! ¡Aguántenos, Manuel! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Cago los putas! ¿Qué cojones has? ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, Llan! Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Solo! ¡Juégala! ¡Juégala! ¡Edu! ¡Arnitro! 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 ¡Edu! ¡Oscar! ¡Métete en medio capo! ¡Carlos! ¡Tú por detrás ahora de ellos! ¡Mira el señor Alberto Chávez! ¡Lolo! ¡Para! ¡Madre mía! ¡Arnitro! ¡Arnitro! ¡Dios! ¡El 10! ¿Quién va más abresado? ¡Carlos! ¡A ti! ¡Para! ¡Si sal! ¡Porque estas haces unas cosas más raras! ¡Que no se que quise lo maten! ¡Carlos! ¡Bien campeón! ¡Bien! ¡Venga Carlos! ¡Bien campeón! ¡Bien! ¡Ponte ahí! ¡Sigue tirando un flujo! ¡Mano, hostia! ¡Mano, hostia! ¡Mira, Adrián! ¡Qué presa tenés! ¡Arriba, primero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! Pero bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, por favor. ¡Pero bueno, por favor! ¡Pero bueno, chaval! Bueno, ¿qué tal? ¡Más de la cabeza! ¡Qué cabalín, es que te vamos! ¡Es que va a salir de gilipollas! ¡No te va a salir de nada, ¿eh? ¡No te va a salir de la casilla! ¡Lo que faltaba! ¡Home, por favor! Es que están los críos protestando, porque el día se está llevando a media hora. El senador tiene que decir, oye, es un... ¡Pero bueno, qué paz! ¡Pero bueno, hombre! ¡Pero bueno, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos la mano ahí! ¡Gracias! ¡Vamos la mano ahí! ¡Álvaro! 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 ¡Cállate ya! ¡Vaya mierda! ¡Venga, venga, déjalo! ¡Será el paseo de ellos! ¡Vamos la mano de Zábar! ¡Ay! ¡Vamos la mano de Zábar! Ey! ¡Yé! ¡Sidio de Zábar! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la de Zábar! ¡Nos vemos la derecha!